Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días a la comunidad de la radio, buenos días especialmente a nuestros compañeros y compañeras trabajadores de la educación. En este día tan importante en el que vamos a estar movilizados en las calles de todo el país, en el marco de un paro nacional que ha convocado la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, exigiendo al Gobierno Nacional de Miley el reintegro del pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente que fue recortado, sumando ese recorte al más del 50% de inflación que llevamos en los dos meses de iniciado este año. En Neuquén particularmente estamos convocando a las 10 de la mañana en el Monumento San Martín para marchar, para decirle también al Gobierno Provincial que queremos el IPC mensual, que queremos una recomposición de más del 30%, que es lo que han perdido nuestros bolsillos durante todo el año pasado. Y también queremos plantear que tenemos una serie de puntos muy importantes como la infraestructura, necesitamos la construcción de escuelas, necesitamos el mantenimiento, la construcción de escuelas secundarias que ya los estudiantes estaban hacinados y ahora con la huida de las escuelas privadas hacia la pública por el aumento de la matrícula, vamos a tener una superpoblación en todos los niveles educativos, entonces se van a necesitar muchas más escuelas que las que existen hoy. Estamos exigiendo también el aumento de la partida de refrigerio, que es miserable, es alrededor de 50 pesos por estudiante por día. Por eso, compañeros y compañeras, los estamos convocando a ser parte de este paro y movilización. Nos vemos a las 10 de la mañana en el Monumento a San Martín para seguir peleando por este y todos nuestros reclamos. Mañana, además, estamos convocando a la mesa de negociación convocada por el Gobierno. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.